Aleluya Aleluya, sí señor Aleluya, no, 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 aleluya No sienta muy contenta porque Cristo me salvó 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 Rey de los reyes, señor de los señores Doctor de los doctores, a él lo sirvo yo Rey de los reyes, señor de los señores Doctor de los doctores, a él lo sirvo yo Gracias por mi salida, padre, señor Aleluya Aleluya Yo siento muy contenta porque Cristo te salvó 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 Rey de los reyes, señor de los señores Doctor de los doctores, a él lo sirvo yo Rey de los reyes, señor de los señores Doctor de los doctores, a él lo sirvo yo Rey de los reyes, señor de los señores Rey de los doctores, a él lo sirve yo Me siento muy contenta porque ... Rey de los dobles, a él lo sirvo yo ¡Gracias!